Para la mejor mamá y la mejor abuela Valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti, rosa fresca de abril A ti, mi fiel querubín A ti te dedico mis versos, mis ser, mis victorias A ti, mi respeto, señora, señora, señora A ti, mi guerrera invencible A ti, luchadora incansable A ti, mi amiga constante de todas las horas Tu nombre es un nombre común Como las margaritas Y siempre en mi boca presencia constante Mi mente Y para no hacer tanto alarde Esta mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota Su nombre es mi madre Felicidades a todas las madres Gracias Somos bendecidas por estar juntas Por tener a mi madre que la tiene Gracias, mi hermana Yo te amo, mamá Yo te amo, mamá Mi vida Yo te amo, mamá Gracias, Rosel La guerra de quien es el ejemplo que me ha dado Tú eres una guerrera, hija Tú eres una guerrera Te amamos Te amamos mis hijos y mi mamá Pero lo sé Yo lo sé Mis hermanos y yo Saludí a las madres Inevitables Volverme nostálgica Felicidades, mamacitas Disfruten a todas las que tengamos la vista y la fortuna de tener a nuestras mamás